Ya estamos de vuelta y en la siguiente nota vamos a conocer la introducción de características y funcionamientos de dentro de la formación profesional, programa desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo. El Ministerio de Educación participó en una sesión informativa realizada por la Organización Internacional del Trabajo para estructurar la reforma educativa y la formación profesional en Panamá con la creación de un marco nacional de cualificación. En donde el MEDUCA, dentro del Consejo Consultivo Permanente para la Formación Técnica y Profesional, estamos coordinando por parte del Ministerio de Educación en representación de la ingeniera Marcela Paredes de Vázquez, la Ministra de Educación, coordinando esta mesa temática dentro de la OIT sobre el marco de cualificación de Panamá, que es el propósito de esta mesa obtener prontamente que nuestro país tenga un marco de cualificación. Esta actividad es beneficiosa para el país pues permite obtener una certificación desde lo formal e informal, lo cual requiere que el sistema educativo esté articulado y continuo. Una tendencia que se está impulsando a nivel global, no solamente en América Latina. Ya hay una investigación de OIT en la cual se han registrado más de 95 países trabajando en este tipo de estructuras que lo que hacen es generar un marco de referencia común para la educación en el cual todo lo que las personas acumulan de educación a lo largo de su vida es referenciado en una estructura matricial que define niveles y descripciones de competencias por niveles que hacen que independientemente de donde la persona se haya capacitado, haya adquirido educación, haya adquirido conocimientos o competencias, estos se valoran y se incluyen en ese marco. La OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas para promover una ocupación decente para todos. La tecnología cada día va tomando más auge en la actualidad. En esta ocasión, Huawei estableció aulas virtuales, lo cual permitirá optimizar la distribución de recursos educativos. Se realiza la entrega formal del proyecto eClassroom de Huawei, proveedor líder global de soluciones de tecnología de la información y comunicación junto al Ministerio de Educación. Lo que va a hacer es llevar tecnología de primer mundo para tres diferentes planteles para que puedan ser beneficiados de brindar clases virtualmente, simultáneamente. Y también viene beneficiada con también tablets, así que tienen pantallas en las cuales pueden escuchar, ver y también trabajar en la misma tablet sobre las materias que vienen dictadas por los docentes. Entonces, las escuelas elegidas son media académicas, así que serían los grados que están justo para graduarse. Los últimos años son los que más estarían beneficiados. Pero también queremos hacer capacitaciones para docentes a través de estos mismos equipos y también poder brindar, por ejemplo, simposios en los cuales una persona reconocida puede venir al Instituto América, por ejemplo, y dictar un simposio que después puede ser transmitido simultáneamente a los tres planteles en vivo. La actividad consiste en aulas virtuales que se conectan en tiempo real para brindar igualdad de oportunidades y aprendizajes a los estudiantes en diversas regiones del país. Bueno, a nivel Centroamérica hemos implementado en Costa Rica y entonces segundo sería en Panamá, ¿no? Y entonces a nivel mundial nosotros más que nada esto hemos utilizado para la asociación de educación y también para empresariales. La escuela principal de este proyecto es el Instituto América. Las otras dos beneficiadas son el Instituto Federico Zúñiga en Pernomé, provincia de Cocle, la Escuela Francisco Morazán en Chiriquí. Y en verdad estoy muy agradecida con este gran pase y avance que han dado de parte de Huawei hacia la educación panameña. En verdad que ya que hoy en día los estudiantes están muy relacionados con la tecnología, esto de los celulares, todo lo que tenga que ver con esto, y esto va a ser más dinámico para los estudiantes y para los pequeños que ya vienen creciendo, va a ser más fácil en un futuro poder aprender y desarrollar esta capacidad que todos algún día tenemos y en verdad muchas gracias por esto. Un nuevo salón, tiene mucho potencial, me parece una fantástica idea y una muy buena iniciativa por parte del Ministerio de Educación y me agrada mucho la donación que ha hecho la marca Huawei hacia nosotros y la confianza que ha tomado porque no es una decisión fácil, pero veo mucho potencial y es un potencial que debemos aprovechar, derrochar esto. No todos tenemos la facilidad de tener dispositivos digitales en un aula de clase y mucho menos tampoco la oportunidad de obtener conocimiento de afuera. Más que nada, así es como lo veo, podemos traer conocimientos de otros lugares hacia nosotros y no tanto el hecho de adquirir conocimiento, sino también compartir el conocimiento con las otras escuelas que están participando en esta oportunidad que nos han brindado. Esa herramienta tecnológica optimizará la distribución de recursos educativos para promover la equidad en la educación, incentivar las clases a distancia, solucionar los problemas de desigualdad de los recursos educativos, ofrecer colaboración digital y ayudar a la comunicación e intercambio de información entre estudiantes de diversas áreas. Amigos televidentes, estuvieron viendo Tendencia Educativa, programa avalado y desarrollado por el Ministerio de Educación. De esta manera concluimos una edición más. Les invito como todos los viernes a sintonizarnos a partir de las 2 y 30 de la tarde y la retransmisión los domingos a la misma hora por las pantallas de CERTV. Soy Teresa Díaz, hasta la próxima. ¡Gracias!